French Poodle Este hermoso crespito es originario de Francia. Por lo general puede pesar de 2 a 8 kilogramos y su altura puede variar desde los 23 centímetros hasta los 38 centímetros. Los French Poodle pueden adaptarse a vivir en apartamentos, son muy amistosos y cariñosos con sus tutores. Su nivel de energía es medio, sin embargo, cuentan con un gran estado físico y un cuerpo robusto. Tienen gran disposición para ser educados y aprender trucos les resulta muy sencillo. Reafirma su obediencia con caricias o snacks. Hay distintos colores de French Poodle, el más conocido es blanco, pero también hay negro y rojo. Es ideal como primer perro al ser cariñoso, inteligente y juguetón. Sabe adaptarse a familias y estilos de vida. Sus cuidados generales están enfocados a su pelaje y sus ojitos. Límpialos con frecuencia y llévalo al peluquero. ¿Quieres conocer más razas? Déjanos en los comentarios.